Comparto con ustedes unos fragmentos de la experiencia que tuvo Santa Liduvina de Shiedam con las benditas almas del purgatorio. Narramos aquí la tercera visión relativa al interior del purgatorio, aquella de Santa Liduvina de Shiedam, de Holanda, quien murió el 11 de abril de 1433, y cuya historia escrita por un sacerdote contemporáneo, cosa de la más perfecta autenticidad. Esta admirable virgen, un verdadero prodigio de la paciencia cristiana, fue presa de muchos dolores y de los padecimientos más crueles por un periodo de 38 años. Estos sufrimientos hacen imposible para ella el dormir. Pasaba las largas noches rezando y muy frecuentemente, llevada en espíritu, era conducida por su ángel guardián a las regiones misteriosas del purgatorio. Allí, ella vio moradas, prisiones, diversas mazmorras, cada una más tenebrosa que la otra. Se encontró con almas que inclusive ella conocía y le fueron mostrados los diferentes castigos. Se puede preguntar, ¿cuál fue la naturaleza de esos viajes extáticos? La Santa Inválida hizo viajes similares y peregrinajes en la tierra a los lugares santos de Palestina, a las iglesias de Roma y a los monasterios en la vecindad. Ella tenía un conocimiento exacto de los lugares por los que había viajado en espíritu. Un religioso del monasterio de Santa Isabel, conversando un día con ella, hablando de las celdas, de los salones, del reflectorio de su comunidad, diole a él una detallada descripción de su casa, como si ella hubiese estado viviendo allí. El religioso, habiendo expresado su sorpresa, le oyó decir, Sepa, Padre, que yo he estado en su monasterio, he visitado las celdas, he visto los ángeles guardianes de todos aquellos que las ocupan. En uno de los viajes que Nuestra Santa hizo al purgatorio, ocurrió lo siguiente. Un desafortunado pecador, enredado en las corrupciones de este mundo, fue finalmente convertido por las oraciones y urgentes exhortaciones de Liduvina. Él hizo una sincera confesión de todos sus pecados y recibió la absolución, pero tuvo poco tiempo para practicar la penitencia, ya que poco después murió por causas de la plaga. La santa ofrecía muchas oraciones y sufrimientos por su alma, y algún tiempo después, habiendo sido transportada por su ángel al purgatorio, ella quiso saber si él estaba todavía ahí y en qué estado. Él está aquí, dijo su ángel, y está sufriendo mucho. ¿Estarías dispuesta a sufrir algunos dolores con el fin de disminuirlos de él? ¡Claro que sí! dijo ella. ¡Estoy lista para sufrir cualquier cosa con tal de ayudarlo! Instantáneamente, su ángel la condujo a un lugar de espantosas torturas. —¿Es esto el infierno, hermano mío? —preguntó la santa dama, sobrecogida de horror. —No, hermana —le contestó el ángel—, pero esta parte del purgatorio está al límite con el infierno. Mirando hacia todos los lados, vio ella lo que se asemejaba a una inmensa prisión rodeada con murallas, de una prodigiosa altura, cuya oscuridad, junto con la de las monstruosas piedras, la llenaron de horror. Acercándose a este gigantesco enclaustramiento, ella oyó un ruido confuso, de lamentos, gritos de furia, cadenas, instrumentos de tortura, golpes violentos que los verdugos descargaban contra sus víctimas. Este ruido era tal que todo el tumulto del mundo, en tempestado o batalla, no podría tener comparación con él. —¿Qué es entonces este horrible lugar? —preguntó santa Liduvina, su buen ángel. —¿Deseas que te lo muestre? —No te lo suplico —dijo sobrecogida de terror. —El ruido que oigo es tan aterrador que no puedo seguir escuchándolo. —¿Cómo puedo entonces soportar la vista de estos horrores? Continuando con su misteriosa ruta, ella vio un ángel sentado tristemente en las paredes de un pozo. —¿Quién es ese ángel? —le preguntó a su guía. —Es —dijo él— el ángel guardián del pecador en cuya suerte estás interesada. Su alma está dentro de ese pozo donde tiene un purgatorio especial. Tras estas palabras, Liduvina miró inquisitivamente a su ángel. Ella deseaba ver esa alma que le era tan querida y tratar de librarlo de tan espantoso hoyo. El ángel, que comprendió su deseo, descubrió el pozo y una nube de llamas, junto con los más lastimeros lamentos, brotaron de él. —¿Reconoces esa voz? —le preguntó el ángel a ella. —¡Ay, sí! —contestó la sierva de Dios. —¿Deseas ver esta alma? —continó él. Al oír su respuesta afirmativa, el ángel le llamó por su nombre. E inmediatamente nuestra santa vio aparecer en la boca del pozo un espíritu envuelto todo en llamas que parecía un metal incandescente al rojo vivo, y quien al verle le dijo en una voz escasamente perceptible, ¡Oh, Liduvina, sierva de Dios! —¿Quién me ayudará para contemplar la cara del Altísimo? La visión de esta alma presa del más terrible tormento de fuego le causó tal conmoción a nuestra santa que el cinturón que ella usaba alrededor del cuerpo se rasgó en dos, y siéndole imposible seguir viéndole en tal estado, despertó repentinamente de su éxtasis. Las personas presentes, percibiendo su terror, le preguntaron su causa. —¡Ay! —replicó ella—, ¡qué tan espantosas son las prisiones del purgatorio! Fue para ayudar a las almas que yo consentí descender allá. Sin este fin, aunque me fuera heredado todo el mundo, no pasaría otra vez por el terror que tan horrible espectáculo me causó. Algunos días después, el mismo ángel que ya había visto tan desolado se le apareció con una actitud feliz. Le dijo que el alma de su protegido había abandonado el pozo y había pasado al purgatorio ordinario. Este alivio parcial no satisfazó a Liduvina. Continuó rezando por el pobre paciente, aplicando a él los méritos de sus sufrimientos, hasta que pudo ver que las puertas del cielo se abrieron para él. Santa Liduvina llegó a amar de tal manera sus sufrimientos que repetía. Si bastara a rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores. Se dedicó a meditar fuertemente en la pasión y muerte de Jesús y en adelante su sufrimiento se le convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en su arma y su red para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo. Decía que la sagrada comunión y la meditación en la pasión de nuestro Señor eran las dos fuentes que le concedían valor, alegría y paz. Se relatan las crónicas antiguas de esta santa, que recién paralizada una noche, Liduvina soñó que nuestro Señor le proponía. Para pago de tus pecados y conversión de los pecadores, ¿qué prefieres? ¿38 años tu guida en una cama o 38 horas en el purgatorio? Y ella respondió, Prefiero 38 horas en el purgatorio. Y sintió que moría, que iba al purgatorio y empezaba a sufrir. Y pasaron 38 horas, y 380 horas, y 3,800 horas, y su martirio no terminaba. Y al fin preguntó un ángel que pasaba por allí, ¿Por qué nuestro Señor no me habrá cumplido el contrato que hicimos? Me dijo que viniera 38 horas al purgatorio y ya llevo 3,800 horas. El ángel fue y averiguó y volvió con esta respuesta. ¿Que cuántas horas cree que ha estado en el purgatorio? ¡Pues 3,800! ¿Sabe cuánto hace que usted se murió? No hace todavía ni cinco minutos que se murió. Su cadáver todavía está caliente y ni se ha enfriado. Sus familiares todavía no saben que usted se ha muerto. ¿No han pasado cinco minutos y ya se imagina que van 3,800? Al oír semejante respuesta, Liduvina se asustó y gritó, ¡Dios mío! Prefiero entonces estarme 38 años tuida en la tierra. Y así despertó. Y en verdad estuvo 38 años paralizada. Y a quienes la compadecían le respondía, ¡Tengan cuidado! Porque la justicia divina en la otra vida es muy severa. ¡No sendan a Dios! Porque el castigo que espera los pecadores en la eternidad es algo terrible que no podemos ni imaginar. En 1421, o sea, 12 años antes de su muerte, las autoridades civiles de Shiedam, su pueblo, publicaron un documento que decía, Certificamos por las declaraciones de muchos testigos presenciales que durante los últimos siete años, Liduvina no ha comido ni bebido nada, y que así lo hace actualmente, vive únicamente de la cerrada comunión que recibe. Cuando analizamos con detenimiento una parte de la biografía de esta santa, así como también la vida de muchos otros santos, nos damos cuenta que en repetidas ocasiones mencionan el purgatorio porque Dios les permitió visitarlo de una manera especial, con la finalidad de darnos testimonio a todos los vivos de su existencia. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación en el purgatorio, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Hace muchos años que no se escucha mencionar la palabra purgatorio en las homilías dominicales, a pesar de que la Virgen del Carmen ha prometido a todos los que mueran con su escapulario colocado en el cuello que saldrán de ese lugar de purificación en tan solo unos cuantos días. Muchos jóvenes no saben de su existencia, y bastantes adultos piensan que no existe o que ya se canceló. Lo que más conviene es analizar el tema con detenimiento, porque algo se nos quiere decir con esos valiosos testimonios que aportan santos como Liduvina y los demás santos de nuestra historia. Algo se nos quiere decir y puede ser muy importante. Un dato descubierto en la historia sobre la enfermedad de Liduvina es el siguiente, es la interpretación de la ciencia médica de la enfermedad de Liduvina. Aunque la esclerosis múltiple fue descrita científicamente por Jean-Martin Charcot en 1868, existen algunos informes de hace más de 600 años sobre pacientes que pudieran haber tenido esclerosis múltiple. La referencia más antigua que recoge la historia es la de la Santa Liduvina de Scheram, que vivió entre los años 1380 hasta el 1433. Esta joven holandesa que podría haber sido la primera paciente conocida en la historia con esclerosis múltiple. En 1396, a la edad de 15 años, sepan que sufrió una caída mientras patinaba también en el hielo y se fracturó una costilla del lado derecho. A partir de entonces, desarrolló dolores intermitentes, debilidad en las piernas y pérdida de la visión, síntomas neurológicos recurrentes y discapacitantes asociados a una enfermedad que aún no sabía la humanidad que se llamaría esclerosis múltiple. El mensaje de santidad que nos deja Santa Liduvina es que Santa Liduvina por su enfermedad y por el ofrecimiento que de ésta hizo a Jesús es la patrona de los enfermos crónicos. Con su vida de santidad, Liduvina nos enseña a aprovechar la enfermedad para apagar nuestros pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma, al declarar la santa, dice Santa Liduvina fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. La iglesia nos pide a nosotros, sus hijos, que hagamos lo que hizo Santa Liduvina. Si estamos enfermos, antes que pedir la gracia de la curación, lo que debemos hacer es ofrecer a Jesús nuestra enfermedad con todo lo que esto implica, mortificaciones, tribulaciones, además del dolor físico, para participar también de su pasión redentora. Pero este tesoro fructifica al ciento por uno solo y únicamente si su dueño, la persona enferma, en vez de renegar de su enfermedad, la ofrece con amor a Jesús por manos de María Santísima, pidiendo por la conversión de los pecadores y también ofreciéndolo por las benditas almas del purgatorio. Solo hacia el alma no solamente se llena de paz y de alegría, sino que haciendo fructificar su dolor, es fuente de conversión y santificación, lo cual quiere decir amor, alegría y paz para un gran número de pecadores. Santa Liduvina los enseña que la enfermedad es un tesoro de valor inestimable, un talento valiosísimo dado por Dios a quienes más ama, pero al igual que en la parábola de los talentos, éste se puede enterrar dejándolos sin fructificar, lo cual sucede cuando renegamos de la enfermedad, o bien, se lo puede hacer rendir al ciento por uno, y esto sucede cuando lo ofrecemos a Jesucristo por mediación del Inmaculado Corazón de María, pidiendo por la conversión de los pecadores y por las almas del purgatorio. Al recordar a Santa Liduvina, le dirigimos entonces esta oración. Oh Santa Liduvina, patrona de los enfermos crónicos, alcánzanos de Dios la gracia de aceptar con amor y paciencia nuestros sufrimientos, como pago por nuestros pecados, y ruega a nuestra Madre de los Dolores, que sepamos ofrecer nuestros padecimientos a Jesús Crucificado, para así conseguir, por la sangre de Jesús derramada en la cruz, la conversión y la salvación de muchos pecadores. Amén. Quedo con ustedes, su hermana Wendy Barba, sirviéndoles a través del rincón del purgatorio. Muchas bendiciones. Hasta pronto.